Hola amigos de YouTube, les traigo un nuevo video para el canal de como hacer plastilina con olor a menta Es la primera vez que lo hago, es la primera parte de estas cosas que les voy a estar haciendo para divertirse Van a necesitar pasta de dientes, pero tomen en cuenta que el color de la pasta va a ser el color de su plastilina Pero si no lo quieren de ese color o tienen plastilina blanca y la quieren de otro color, van a usar colorante Lo pueden encontrar, pero es como que más o menos de encontrar, van a utilizar también maicena De cualquier tipo de maicena, pero maicena o mejor conocida en otros países como fécula de maíz Y un plato hondo para ahí ponerlo todo Y una cuchara para volver o lo que ustedes quieran utilizar Yo voy a utilizar de estas cucharas desechables Lo primero que vamos a hacer, va a ser abrir nuestra pasta Pero como ven, la mía es nueva No la he abierto, no me va a costar Un poco de trabajo, voy a abrirla Y listo Ahora en el plato lo vamos a empezar a estar poniendo Algunos pueden usar toda la pasta de dientes para hacer muchísimo más Nos va a quedar así Si la quieren de otro color, le van a echar el colorante, como quieran Después van a abrir su maicena, también es nueva Parece borax, pero no lo es Yo tengo unas tijeras Ya, saltea Me está costando el trabajo abrirla Le estoy abriendo Me voy a poner ahí a un lado Me voy a poner así, más o menos Lo van a empezar a revolver muy, muy bien Y tienen que poner mucha maicena para que no se les pegue Así, más o menos Es la primera vez que lo hago Me va a quedar muy rara Un toque raro Se lo van a despegar así con La cuchara con Aquí están Haciendo algo Así También lo van a Voy a poner a la maicena Para que se quede ahí Voy a echarlo al lado En la mesa Listo, voy a echar un poco más De pasta Así Creo que sí me está quedando No lo sé Lo van a seguir revolviendo muy bien ¿Vean? ¿Vean? ¿Vean así? Como que le voy a echar un poco de colorante azul De que está quedando como muy blanco Que la pasta de dientes de la marca con azul Ya no puedo ver Ya no dormiré jamás No puedo ni pensar Siempre Que ya no puedo ver De mi siquiera es Así Y le voy a echar un poco de Creo que es amarillo No sé Según yo es amarillo Aunque parece Este como que sale más Así Y ahora lo único que falta hacer es seguir revolviendo ¿Vean así? ¿Vean así? Está haciendo así Lo van a revolver mucho Estas cosas No es para que digan Ah si te quedó O no te quedó Si no Es para ver si sí sirve No Para ver si Nada más Si están mintiendo en algunos videos Van a echar más maicena A ver si dicen en los videos Que hay que usarle más maicena Así que va muy trabajoso Pero no se sabe Si lo editan Ok Ya tienen preparada Alguna plastilina O algo Para enseñar Al final Ahorita me está quedando como muy Espesa Al principio me quedó muy 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 dura Por la maicena La he hecho mucho más Saborse con esto Empieza a agarrar Ay ya estoy Siciando mucho la mesa Porque estamos en mi cuarto Y yo Voy a empezar a moldearlo con mis manos Dicen que así sirve a mi mejor No se sabe Dicen que jugándolo Te va A salir Con la maicena Se va a sentir como Plástico Creo que si me quedó Reto cumplido Ponganme aquí en los comentarios De que quieren que haga Si quieren que les haga slime Pues se los hago Y el que me diga En los comentarios Hazme un video de Dicen por ejemplo Hazme un video de slime Este No se Lo que quieran Eso Entscheidó No Lo que quieran No Si Ni Siga No 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 En algunos videos ya no voy a poder poner el intro Porque he tenido unos problemas con el intro Y ya como que no lo puedo poner Creo que sí nos quedó Nada más que no sé si sí se pega No, porque miren Es eso lo que todavía nos falta Que se pega mucho No, no tanto, pero sí se pega Vamos a estarle poniendo aquí del plato Para que no se nos pegue Así le vamos a estar poniendo más Te acabo de conocer Y ya no sé quién sé No pido la encantela Solo dame uno por tu día Un beso así Ya, ya, ya No te voy a dejar poniendo Te voy a enamorar Yo sé De un beso más Y no vas a querer No te voy a dejar poniendo Ya, ya me quedó Listo Ahora voy a ver cómo voy a apagar lo de la cámara Bueno, como ven Si nos quedan Que las manos van a quedar Muy sucias Pero sí queda Echándole mucha maicena Revolviéndolo y así Les va a quedar Bueno, esto fue todo para el video Pongan en los comentarios Y qué quieren que les haga el video Y yo con gusto se los haré Como ven, ya no se pega Pueden jugar muy linda Pero recuerden que a las plastilinas A las slimes A las bolígamas Los tienes que tener guardados En esas bolsitas de sándwich O en un frasco con tapadera Bueno, esto fue todo Bye